A trabajar con intensidad y rapidez para restablecer en el menor plazo posible las afectaciones que dejó la tormenta tropical a su paso por el oriente y el centro del país, llamó el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, durante la reunión del órgano económico y social del Consejo de Defensa Nacional, que tuvo lugar en la tarde de este lunes en el Palacio de la Revolución. En el encuentro participaron los gobernadores de las 15 provincias, el intendente del municipio especial Isla de la Juventud, integrantes del Consejo de Ministros y otros altos dirigentes del gobierno. El mandatario consideró que hasta el momento los daños provocados por el evento meteorológico son inferiores a lo esperado. Según informaron las autoridades territoriales y los titulares de diversos sectores, las afectaciones se concentran fundamentalmente en el servicio eléctrico, la vivienda y algunos daños a la agricultura. Hasta ahora no hemos tenido el nivel de afectaciones que esperábamos por la envergadura de lo que se planteaba, sobre todo con intensa lluvia, también esto se movió más al sur de lo que estaba previsto en los modelos iniciales, pero hay una afectación de todas maneras que hay que atender en el servicio eléctrico, en lo fundamental, que causa mucha molestia, porque en la misma medida en que nos retrasamos en reponerlo, entonces afecta el abasto de agua y todo un grupo de cosas, y entre unas cuentecitas rápidas que hemos sacado hay más de mil viviendas afectadas, que hay que recuperarlas de manera inmediata y sobre todo los derrumbes totales, que son los que llevan más tiempo. Por lo tanto, a lo que convocamos es a trabajar lo más rápido posible en la recuperación, para evitar que estas afectaciones se sigan sumando a las que ya tenemos atrasadas, y la filosofía es terminar con estas para que estas no cuenten. Estas las sacamos enseguida como hicimos el tornado. Sacamos y seguimos trabajando con la estrategia que traíamos con las de otros, seguimos recuperando de otras afectaciones, pero que estas no queden en el tiempo prevaleciendo y sumándonos en la cuenta. Y hay condiciones, porque están los recursos de la mayoría de los territorios, y las otras cosas que hagan falta, el propio Ministerio de Economía y Planificación va disponiendo de lo que se necesite. Miguel Díaz-Canel llamó a mantener un estrecho seguimiento de la evolución del tiempo en los territorios occidentales, que ya reciben el impacto de las lluvias y los vientos asociados al aura. Precisamente los gobernadores de Pinar del Río, La Habana, y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud, detallaron los preparativos que desde ayer se han llevado a cabo en estos territorios, para proteger a la población y resguardar los objetivos económicos y los bienes materiales. Con ese propósito, se mantiene una estrecha comunicación con los consejos de defensa municipales. Especial atención se ha prestado a la evacuación de personas de las zonas de riesgo, en particular de las zonas costeras del sur, y a la preservación de equipos y productos de primera necesidad. Se suspendió el transporte urbano intermunicipal y rural, y en las últimas horas se intensificó la poda de árboles y la limpieza de azoteas, vías y tragantes. Los grupos electrógenos de emergencia están listos, y cuentan con la cobertura necesaria de combustible para su funcionamiento. El sistema de salud mantiene su vitalidad. Las autoridades territoriales aseguraron que hay tranquilidad y disciplina en la población, y que no se descuidan las medidas sanitarias y de distanciamiento físico, previstas para el enfrentamiento a la epidemia de COVID-19. Precisamente el presidente, el vicepresidente y el primer ministro, encabezaron también la reunión diaria del Grupo Temporal de Trabajo, para la prevención y control del nuevo coronavirus, en una jornada en la que se reportaron 35 nuevos contagios, igual número de altas médicas, y no hubo que lamentar ningún fallecido. 32 de los confirmados correspondieron a la capital, donde hoy se mantienen activos 197 focos y 6 eventos de transmisión local. Se cierran en el día de hoy los eventos de Villa Mégano, en el municipio de Havana del Este, y el de Santa Felicia, en el municipio de Mariana. Uno que se abre en el día de hoy, que es el municipio de Arroyo Naranjo, que es el centro médico psicopedagógico La Castellana, que ya acumula 15 casos con 13 en el día de ayer. Sobre las medidas adoptadas para enfrentar este evento, profundizó el gobernador capitalino, Reinaldo García Zapata. Con 60 pacientes, 174 trabajadores, ya se realizó el PCR a todos, y bueno, 15 casos positivos, 12 pacientes y 3 trabajadores, y todos están aislados. Bueno, se decidió el hospital Julio Trigo, que lo teníamos ahí previsto para COVID, para poco preservar todos esos pacientes, y también trabajadores, se incorporaron 15 trabajadores también, al manejo de esos pacientes, y por supuesto se están adoptando las medidas de desinfección en este centro psicopedagógico, para en las medidas que al quinto día se le haga de nuevo el PCR a todos, tanto trabajadores como pacientes, ya irlo retornando al centro psicopedagógico, bueno, y hasta ahora no se ha reportado, o sea, en el día de hoy, otros casos positivos en este centro. Al respecto, el presidente Miguel Díaz-Canel llamó a reciar las medidas de aislamiento en La Habana. Nosotros debemos ir a medidas de más envergadura en la capital. Uno tiene la percepción de que hay lugares donde las medidas de higiene se han resquebrajado, se ha resquebrajado también la percepción de riesgo, y ya no estamos en tiempo ya de hacer más convocatorios, ya a la gente le hemos pedido toda la responsabilidad social necesaria, le hemos dado todos los argumentos, hay que reciar medidas de control. Medidas de aislamiento físico. Hay que evitar la movilidad de esa calle en La Habana, y hay que actuar duramente contra aquellas personas que se quitan el naso buco, que se oponen a las medidas que se han aplicado, porque son unos irresponsables que están contaminando, que están contagiando, que están poniendo en riesgo al resto de la población. Las acciones de reforzamiento implementadas en las provincias de Artemisia y Pinar del Río han posibilitado disminuir en los últimos días los casos activos y mantener el control de la epidemia en esos territorios. Por su parte, el municipio especial Isla de la Juventud cumplió 113 días sin contagios y transita con estabilidad por la tercera etapa de la fase recuperativa. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.